Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Rami Noticera, soy el precandidato a primer senador provincial por la lista del Frente de Izquierda Unidad del Partido Obrero. Bueno, estamos haciendo la campaña electoral y recorriendo principalmente las puertas de fábrica porque, bueno, nuestra campaña está basada principalmente en las propuestas de la defensa de los trabajadores frente al ataque que estamos sufriendo, es decir, con despidos, suspensiones, un ajuste brutal que está sufriendo la clase obrera hoy a nivel nacional y particularmente yo como candidato a senador de la segunda sección electoral estoy recorriendo todo lo que son las fábricas de la sección, donde vienen sufriendo también esta misma situación. La semana pasada estuve recorriendo todo lo que es el corredor de la Ruta 9 con lo que es toda la parte de Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Varadero, donde los despidos, cierres de fábricas es moneda corriente, tenemos la situación de despidos en la industria chiqui en San Pedro, la situación de los despidos en el laboratorio Bio Ramallo, que es una lucha que vienen desenvolviendo, que es parte de un fenómeno, es decir, local, que podríamos ser lo de Bio Ramallo, es un fenómeno que expresa la situación nacional de la agenda de los candidatos. Porque lo que hoy está planteado, y ya lo han dicho, es que después de octubre hay que meter la reforma laboral. Y cómo es la reforma laboral, es avanzar contra los convenios colectivos de trabajo, avanzar con la flexibilización laboral, es lo que nosotros decimos en la uberización, o lo Globo, lo RAPI, los pedidos ya, en la situación del movimiento obrero, es decir, atacar las condiciones de trabajo. Por eso yo mencionaba lo de Bio Ramallo, porque ahí lo que se dio, es que querían sacar a los trabajadores que estaban bajo el convenio aceitero, y pasarlos todos al convenio petrolero. Un convenio que ya desde el año pasado metieron la reforma laboral, y que luego de que metieron la reforma laboral, ya en un año hubo 8 muertes laborales por lo que son las condiciones de trabajo y la situación que se sufre, es decir, por otro ritmo de producción y otro ritmo de trabajo. Por eso el Frente de Izquierda, y yo con mi candidatura, pero también con las candidaturas de Romina del Pla a nivel nacional, de Nicolás del Caño, que es la fórmula presidencial, como Néstor Pitrola como candidato a diputado nacional, desenvolvemos la lucha y la batalla de ir a las puertas de la fábrica para explicar nuestros planteos de cómo enfrentar el ajuste que estamos viviendo hoy en día, y prepararnos para la lucha que va a ser posterior después de las elecciones, donde se va a profundizar el ajuste. Hoy estuve recorriendo principalmente los medios, estuvimos haciendo entrevistas en otros medios, recién vengo también de otra recorrida en una fábrica, y bueno, hoy en la tarde estaríamos haciendo seguramente una reunión con los compañeros, con los compañeros de la lista, con allegados, para preparar ya los últimos días de la recta final de la campaña. Bueno, estamos también haciendo recorrida casa por casa, es decir, llevando a cabo las propuestas que hoy uno podría decir, los únicos que llevamos una propuesta, es decir, hacia los trabajadores, hacia la juventud, hacia las mujeres, es el frente de izquierda, lista de unidad, porque el resto lo que tienen para ofrecer es ofrecer un planteo de, por un lado, de profundizar el ajuste, ya lo dijo, como dije anteriormente, Pichetto dijo hace pocos días que hay que meter la reforma laboral después de octubre, Macri viene con un planteo de que hay que ir a la ofensiva, es decir, con las condiciones de vida del pueblo trabajador, y por otro lado tenemos las propuestas que lleva a cabo lo que es la lista del frente de todos con Alberto Fernández, que el fin de semana ya dijo, que el peso ya no va más, este peso que se viene sosteniendo, hay que meter una devaluación, y una devaluación ya sabemos lo que significa, es un golpe más al bolsillo de los trabajadores, es dolarizar la economía, y dolarizar la economía con precios, es decir, que ya están por las nubes, y precios que van a ser mayores con salarios especificados, va a ser un golpe muy grande en los sectores populares.